Pasamos a la siguiente información y como bien dijéramos, el mambero Joan Manuel Nova, mejor conocido como el sujeto Oro 24, que se ha hecho muy popular en las redes por una parodia que hace de thriller y habla de temas muy puntuales, pues ahora hay un video que se ha vuelto viral donde reaccionó con violencia durante una presentación en una discoteca cuando de manera inesperada se desmontó del escenario y con una botella en mano golpeó a un fanático. Y el video está en las redes, mírelo usted mismo y sea también el jurado. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el 2012 te apresaron de nuevo, estoy leyendo aquí la nota que me mandó la policía, en el 2012 pero aquí apresado de nuevo, en noviembre 2013 otra vez te acusaron y te apresaron por supuestamente secuestrar y agredir a un joven, y el 30 de octubre de este año te acusaron por agredir a otro joven también de 23 años. Uno le está poniendo un poco de humor porque el sujeto se ha hecho muy popular con esto del tema thriller y los temas que trata muy puntuales, que se han hecho virales. Muy populares por el sabor a pueblo. Claro, y por la popularidad de los temas que mucha gente se lo envía. A través de sus redes, pero caramba hay una persona herida ahí, que fue lo que pasó con el sujeto, que pasó, estos artistas a veces se exceden, hay excesos, como que hay que cogerlo con calma. Bájale algo, bájale algo ya, bájale algo. Y con esta información despedimos de Tres Jerez, bájale algo sujeto, nosotros estaremos mañana aquí en Tres Jerez, así que sintonicenos nuevamente. Llegó la cena, baby. Y ahora sujeto, fue apresado el sujeto por eso, deberían apresarlo, mano, y ahora, qué pasó con el sujeto, loco, dime, cómo es así que ya sé. Tres Jerez, grupo creativo, presentó...